Anuel AA, Ozuna Juntos en foto En el día de ayer Se van super virales Empieza todo el mundo a especular Literalmente La música urbana Y su exponente Yo comparo esto como la lucha libre La película que vive alrededor De estos cantantes Es lo que mantiene vivo Vivo el género La música habla, si Y la música está cabrona, también Pero lo que tiene siempre vivo el género Es que siempre hay algo de que hablar Con estos grandes cantantes Obviamente Anuel y Ozuna Son de La categoría elite Yo los tengo en esa categoría Claro que si, porque no Son de esa categoría, verlos juntos en una foto Después de todo lo que ellos han vivido Este último año, año y medio Es cabrón Y podemos especular Todo lo que ustedes quieran Nosotros tenemos mucha información En este podcast del palabreo En el día de ayer Estas fotos se fueron virales Analizamos fotos Analizamos Lo que han vivido Que es la que hay Que la gente entiende Que es lo que va a estar pasando Los comentarios del corillo Todo en otro palabreo más De Molusco TV No sé si antes de decirte Activa la campanita Suscríbete a mi canal de YouTube Esa es la que hay Suscríbete ahora a mi canal de YouTube Molusco TV Comenta, dale like Y ahora mismo Tengo un nuevo canal de YouTube Aquí Aquí en la biografía De este canal Aquí en este contenido Puse el link De mi nuevo canal de YouTube Que se llama Cortos de Molusco TV Ahí voy a estar poniendo Todas esas entrevistas Que tú seguramente No has visto Porque me sigue Que se yo Hace cuatro semanas atrás Cinco meses Cinco meses atrás Seis meses atrás Todas esas entrevistas Que yo ya he hecho A lo largo de mi carrera En la radio A lo largo de aquí mismo De YouTube Que no has visto Te las voy a estar poniendo Poquito a poco Y los cortecitos Son cortepan Cortos de Molusco TV En la descripción Tienes el link Para que te suscribas A ese canal de YouTube Que se llama Cortos de Molusco TV Aquí está el palabreo prendido Esa es la que hay Corillo Zumba Mario V.I. El Coyote del Show Robert Fantacuca La Bestia La gente siempre roga Porque venga borracho Bueno Vamos para allá Redoble Redoble Es un redoble maestro Señores Esta primicia Que me Me puedo dar la patada De que Fui el primero Que vi Estas fotos Tuve la oportunidad De subirlas En el día de ayer A mi cuenta De Instagram Déjame ponerlo por acá ¿Qué pasó aquí? En mi cuenta de Instagram Andamos un brequecito Lo arreglo ahora Ok Ok Ya está la foto aquí Ya arreglé Esta pendeja Estas fotos Fueron las que salieron De un supuesto paparazzi Que lo que el cabrón Tiene es un Nokia Porque esa foto Con más mala calidad Eso es un zoom De mierda Eso O sea Este es un teléfono De mierda Esto es un iPhone 2 El primer iPhone Un Nokia Bien jodido Un StarTag Un Qualcomm Un Qualcomm Una mierda así Porque obviamente Uno sabe que es Anuel Porque obviamente Mira las siluetas Obviamente se Sobreentiende que es Anuel Se sobreentiende que es Osuna Eh Y están juntos ahí hablando Este Están juntos ahí hablando Ahora Hay que tratar Goro De ir un poquito Más atrás Eh Y tratar de descubrir Eh Y en orden cronológico De que están haciendo Anuel y Osuna En el día de hoy Pero más que eso Mario Coyote Y Robert Hay que tratar de refrescar La mente Hay un Molusco Urban News Que yo hice en este canal Con Lady Dotel Lo pueden buscar Pero Aquí vamos a profundizar De ese Molusco Urban News Cabe señalar que Osuna Siempre estuvo ahí full Eh Cuando Antes de que Anuel Noblea Lo metieran preso Cuando estuvo preso Estuvo pendiente a la familia Siempre Siempre mantiene el nombre De Anuel Noblea Todo el tiempo Cabe señalar que Osuna En las premiaciones Recuerda de las premiaciones Cuando estaba rompiendo Con Eh Odisea Al inicio de su carrera Que ahí fue donde realmente El bundo Osuna Odisea Y Y luego Este Aura Aura En cada premiación Lo recuerdo como si fuera ayer Él mencionaba el nombre De Anuel Noblea Free Free Anuel Mantenía su nombre Su nombre vivo Y Y él se Y él le había dicho Yo me voy a encargar De que la gente No se olvide de ti Es lo que tú sales Y así mismo fue Salió Hay una foto Memorable Que es Osuna Abrazando a Anuel Eh Están juntos Eh Grabó un montón Donde canciones juntos Y la pregunta que nos hacemos Que realmente llevó A Osuna y Anuel A alejarse Ahorita no estábamos hablando Mario Hoy y Robert Que es una entrevista Que yo tuve la oportunidad De decirle Osuna Desde su casa Cuando sacó el disco De Enoch Eh Uno de mis discos favoritos En el 2020 Enoch Eh A mí Él confesó Él fue Él fue directo Fue crudo Hay cosas que realmente No nos gustan Y también lo dijo Con Alofoque Con Santiago Matías Hay cosas que no nos gustan Estamos en chismas O sea Somos hermanos Que nos amamos Pero ahí Lo dijo Hay cosas que no cuadran aquí Realmente ¿Cuál es Ustedes entienden Que fue esa pendeja Que hizo que Osuna Se molestara con Anuel O viceversa Eh Te escucho Voy a empezar contigo Coyo Pues mira Eh A veces Como tú dijiste En muchos de estos casos Hasta el negocio Pero no dejan de ser amigos Es como cuando uno se molesta Con Con un amigo ¿Qué fue la situación? No la sé Pienso que Fue algo Que tuvo que haber Yo creo que ni con negocio Tuvo que haber sido algo Eh Rumores O cosas que Que le llegó a Anuel O que le llegó a Osuna Eh Pero sí Es como tú dices Osuna cuando hablaba de Anuel Aunque decía que no estaba En ese momento Hablándose Pero él Él siempre expresaba eso De que Su amistad Pues no iba a cambiar Si en ese momento No estaban teniendo la relación Eh De antes Pero que No iba a cambiar No iba a cambiar su relación Con Con Anuel Y aunque Anuel No exactamente Hablo de ese tema Pero tampoco Hablaba mal de Osuna Ni Ni daba a entender Que no había ningún tipo De relación Yo creo que fue una molestia Que me parece Que pudo haber sido algo De No sé si del negocio ¿Verdad? Pero me parece que fue algo De Lamentablemente Que a veces dicen No En el género Es que hay chisme Eso pasa en todos lados Igual en los trabajos Igual los Cuando tú estás en la universidad Cuando Tú estás en familia Y a veces que Te Te molestas Hasta con tu propio hermano O hasta con un familiar Con un primo Que siempre te llevas Y vuelven a ser Los mismos de antes Yo creo que eso fue Lo que pasó Con Osuna y Anuel ¿Qué sucedió? No sé Porque no puedo decir Mira yo sé lo que pasó No sé lo que sucedió Pero me parece Que fue algo Tipo Como decimos nosotros Malentendido Porque ahora Estamos viendo Lo mismo que decía Osuna Que él no estaba Molesto con Con Anuel Y que en un momento dado Pues eso iba a volver Iban a volver a ser El Anuel y el Osuna Que la gente Que la gente Estaba esperando En el caso de ellos Como amigos Y en un momento dado Con el negocio Haciendo música Ellos juntos Cabe señalar Que la foto Que estuvo subiendo Anuel Hace unos días atrás Él pone Arriba En la descripción Donde ven Donde dice Anuel Que está la cuenta De Instagram Verificada Ustedes notan ahí Que dice Los dioses Esta foto es con su hijo Había estado desaparecido Él no subía Ningún post Estamos hablando Él no subía Ningún post Desde El 19 de noviembre Él no subía Un post Subió el post Entonces Hace Escasamente Sí Un día Con su hijo Y arriba pone Los dioses Cuando tú tratas De Realmente Tejer O buscar Tratar de buscar Realmente Que todo tenga sentido Las fotos Este Que Pues Se fueron virales Donde se ven ellos juntos Pues entonces Pues ahí Todo va cogiendo Un poco más de sentido Este De que posiblemente Venga Este junte Que tanto esperan Si hay una pregunta Que siempre me Yo entrevisté a Anuel Cuando sacó Su último disco Entrevisté a Ozuna Cuando sacó también Su último disco Y todas las preguntas Yo decía Mira Tengo entrevista con Ozuna Tengo entrevista con Anuel ¿Cuál es la pregunta Que ustedes quieren? El 70% de las preguntas ¿Cuándo viene el junte Con Anuel doblea? Ajá ¿Cuándo viene el junte Con Anuel doblea? Mario Bueno Te dejo Te dejo la parte importante Un junte Entre Anuel doblea Y Ozuna ¿Qué tanto partirían Las redes sociales Spotify Apple Music Un junte O sea Salen los dioses mañana Que esto es un rumor No sabemos Sí, sí, exacto Pero ¿Qué tanto un junte De Anuel con Ozuna Estos poderes unidos? Bueno Primero que nada Este Quiero Decir algo De lo de ahorita Antes de Contestarte esta pregunta Métale Que es Súper buena pregunta Lo que dice Coyo Yo pensando Lo que tú preguntaste De qué los pude haber dividido Yo Yo quiero Darle a entender A la gente Que por más amistad Que haya Entre dos personas Cada cual tiene su carrera Aparte Entonces Las dos carreras apartes Equivalen A que necesitan Tiempo Para Tú crear Y reunirte Con tu equipo de trabajo Y ver qué cosas hay La separación Adicional De estos dos individuos Que la gente Pensaba que era una amistad Yo lo veo No como una amistad Yo lo veo Como una separación Y una falta de comunicación Porque cada uno Estaba haciendo Cosas importantes En su carrera Cada uno Estaba sacando Ángeles y discos Y cada uno Tenía giras Y presentaciones Cuando tú tienes Esto Tú cortas Bastante La comunicación Con esa persona Con amistades A veces nosotros Tenemos amistades O por ejemplo Ahora cuando Coyote y yo No estamos en la radio Coyote tiene sus cosas Yo tengo mis cosas Y la comunicación No es como la que estaba Antes Que era diaria Y puede ser Que nos llamemos De vez en cuando Mira Si esto Lo otro Porque tenemos Negocios todavía juntos Pero no es igual Que cuando estábamos A diario Y en este caso Que no nos ha pasado Coyote a mí Pero puede haber Siempre gente Que pueden decir Vamos a poner un ejemplo De Coyote Mira Coyote está en otra emisora Y no te llamó Para que estuvieras con él Eh Coño No me llamó Yo no sabía Que estaba en otra emisora Todavía no me había enterado En este caso Pues obviamente Coyote y yo Siempre estamos cerca Y yo sé las decisiones Que va a tomar Que va a tomar Que va a tomar Coyote Etcétera Pero mucha gente Que está a tu lado A lo mejor no lo hace Con ese afán De ayudarte Sino de meterte Cosas en la cabeza Estoy poniendo el ejemplo De Coyote mío Pero mira Coyote no te llamó Para estar en esa emisora nueva Y yo Sí, sí, sí Me entiendo En este caso En este caso Si yo no estuviese Si yo no estuviese En comunicación Contante O más constante Con Coyote Posiblemente Yo me hubiese mordido Y hubiese dicho Coño No me llamó Nunca supe nada Pues en ese caso En las carreras De estos dos individuos Que son países diferentes Vidas diferentes Familias diferentes Aunque sea la misma carrera Lo más seguro Hay decisiones Y tomas Que quedaste en verte Un día Se te olvidó a ti No lo pusiste en la agenda Porque era de pana Lo hablaste tú Lo habló Anuel y Osuna Pero no lo hablaron Con su manejo Y el manejo puso algo El otro puso algo Y yo creo que esa es la distancia Que los separó No una enemistad Ese es mi punto de vista De ver las cosas De ese momento Ahora Ok Ahora Ellos se fueron Ellos se fueron dejando Dicho Ambos Ellos se fueron Vamos a recordar Que ellos se fueron Con un tema Que eran como dos temas juntos Que Que es un super cabronchísimo Que es un tema Como dedicado a Dios En el bote Uno dedicado a Dios Y el segundo Uno trap Y uno como reggaetón Si Y era una cosa Que yo decía Espérate De repente voy a la iglesia Y salgo hoy para el bote A descojonar mi salud Era una mezcla Y en rara A mi me encantaban Esos dos temas Y era un tema Súper largo Súpermente cabrón El video estaba Súper cabrón Y ese junte Realmente el junte De Ozuna y Anuel Es como si fueran Realmente un dúo Porque es que Está bien cabrón Yo te diría Yo diría Yo diría Que un junte Entre ellos dos Sería Sería Fuera más fuerte Que el mismo Que hizo Anuel Con Bad Bunny Sí pero ellos hicieron Esto es una cuestión Sé que Sé que es Bien lo que tú dices Pero eso es mucho También que decir Pero ellos hicieron Una canción Estos temas Vamos a hablar De un disco Y esos dos temas Que ellos hicieron Era Era la introducción A los dioses Pero empiezan Las cosas De ellos Y no pueden Y acuérdate Que con las Con las cosas Que vamos a poner Fabián manejando A Anuel Y dicen Cuando estaba con Ozuna Lo que pasó De la separación De Vicente y Ozuna Son 20 cosas Agüen y Karol Son 20 cosas Que están pasando Que tal vez No se dio En ese momento De la continuidad Y las fechas Para un release date Que esto tienen que hacerlo Por fechas estratégicas Para no competir Contra ellos mismos Y sus respectivas carreras Y también Acuérdense en esto Salía el disco De Bad Bunny Y J Balvin Juntos Que era Oasis Oasis Deja que Oasis salga Luego venimos Nosotros con los dioses Pero llega la pandemia Toda esta división Hace esto Ese hoyo Y ese abismo Entre ellos dos Que bueno Que ahora mismo Se pusieron Para la vuelta Porque Ese fue La primicia Ese video De las dos canciones Fue la primicia De los dioses Ahí es que coge Auge Y que Anuel No suba nada Y suba la foto Con su hijo Y diga Los dioses Que también se puede referir Que también se puede referir A él y a su hijo Y a su hijo Claro Saben que esto Esto es diferente Significado Pero sin embargo Después de esta foto Sabemos que esto De los dioses Es porque viene algo No lo podemos acertar Pero sabemos Obviamente Entonces nosotros No somos zánganos Y tenemos conocimiento Y sabemos Viene algo Ok Y ellos dos juntos En Miami O donde quiera que estén Porque no sabemos Si es Miami Pero asumimos Que es el punto De encuentro Más cercano Entre dos Entre dos estrellas Como esa Por las Ambas las residencias Allí Esto Contestándote la pregunta Esto sería Increíble Esto sería Estamos hablando De Ozuna Record Guinness Estamos hablando De Anuel Un fenómeno De la música Sin ambos Tiempo Sin hacer una música De ellos Ni juntos Y separados Por ejemplo Ya salió de No Anuel sacó Lo de él Anuel dijo Que iba a sacar Un disco De trap Él solo Y que Veamos esto Molusco Yo te puedo decir Que esto Van a unirse Dos de los fanbase Más increíbles Y grandes Y agresivos En streaming En la historia De la música Urbana En la historia De la música urbana Antes que tú sigas Esta producción Viene hace años Yo no quiero Escuchar Ninguno Y leer Ningún comentario Que venga Con la huelebichería Porque van a surgir Y lo voy a empezar A marcar Desde ahora Anuel y Ozuna Están en la misma liga De Bad Bunny Vamos a empezar Por ahí Dos Son ellos Son ellos Son ellos Son ellos Dos Empezar a decir Se tienen que unir Dos Para poder con uno Ese disco Viene desde antes Hace tiempo De todo lo que ha hecho Bad Bunny Estos son conceptos Como lo hizo Bad Bunny Con J Balvin En un momento dado Y se lo quiero Que son dos bestias Claro Incluso este Anuel salió en el 2018 Si no me equivoco Es que ninguno Necesita de ninguno Para tener éxito Lo que quiero aclarar Es eso Claro Pero lo que quiero Aclarar es eso Robert Mario O sea Ninguno necesita de ninguno Para tener números Son bestias en streaming Son máquinas en streaming Anuel Ozuna Bad Bunny J Balvin Daddy Yankee Nicky Jam Todos esos tipos Son animales De otro mundo En streaming Por eso es que De repente Son unas bestias Oye Vaya Spotify No me hagas caso a mí Porque usted dice Ah moluco Tú eres un mamón Tú no sabes nada Está bien Llévate esa A mí no me importa Realmente Pero qué bueno que lo dice Qué bueno que lo dice Porque tú sabes que Esos comentarios van a pasar No me imagino Y me va a empezar A encabronar Porque es injusto Y es injusto Para el artista Pero díselo Porque va Mira Es injusto para el artista Que digan esa mierda Pero sabes que No debe importar el artista Sabes que El que luce mal Eres tú que lo comenta El que comente eso Ahora mismo Claro Va a lucir súper mal Porque no va a lucir Conocedor de esto Aunque te guste el reggaetón O te guste el urbano No luces conocedor Algo bien fundamental Que acaba de decir Molusco Es que ninguno Necesita de ninguno Para hacer streaming Y millones Métete de la cabeza Eso por ahí Y segundo Esto viene desde antes Y esto le hace Bien al género Claro Porque otros géneros musicales Que han existido Y han tenido popularidad En la historia de la música No perduran Y la gente se pregunta ¿Por qué el reggaetón? ¿Por qué el urbano Es lo que está pegado? Porque no hacían juntes Como este Porque yo te aseguro a ti Que si Marc Anthony No Marc Anthony Porque Marc Anthony No hace juntes Vamos a poner otra cosa En un momento El merengue Voy a usar el merengue Cuando estaba pegado Si Elvis Crespo Y Grupo Manía Se hubiesen unido En algún momento Grupo Manía O Límite 21 Si Grupo Manía O Límite 21 Si Mani Manuel Si Mani Manuel Y Elvis Si esos tipos Hubiesen hecho Estos juntes Yo te hablo De que en la música Tropical Todavía estuviese viva Si, si Y en la salsa Y en la salsa Y en la salsa Y en la salsa también Oye, vámonos más allá ¿Verdad que nunca lo vimos? Nunca se nunca hubo Nunca lo vimos Nunca vimos un junte Entre Ricky Martin Y Chayanne Cuando estaba El progreso Eso iba a ser un junte Pero cabrón Eso nunca se vio Yo lloraría Yo lloraría Tú que eres Ricky Martin Y yo soy Chayanne Chayanne es mi ídolo Yo soy mamón de Chayanne Yo soy Mike Chayanne Pero claro A Ricky Papi Te amo Yo quiero decir Aquí te amo Yo soy Ricky Martin Yo soy Chayanne Y todo el mundo lo sabe Yo soy Chayanne y Lebron ¿Sabes? En ese flow Ahí Lebron y Chayanne ¿Qué combi? Ese soy yo ¿Qué combi? La cuestión es La cuestión es que Volviendo al tema Si estos juntes En estos tipos de música Como la música pop O la música tropical Hubiese existido No estuviésemos hablando De una música Que está a punto de desaparecer Como la tropical de Puerto Rico Lamentablemente A menos Los únicos Los que lo hacen Ahí Víctor Manuel Macánto Y estos tipos Que lo llevan ahí El Jerry Rivera Que es una bestialidad Y sigue haciendo dinero Pero esto es lo que le ayuda A la música urbana Y gente Un junta de Anuel Y Ozuna Molusco Volviéndote a contestar Lo que me dijiste Es icónico Mundial ¿Sabes? Esto va a ser Es a romper Esto va a ser para la historia Es de colección Sí, sí, sí Oye, oye Es de colección Oye Y si Y yo Y estos tipos Son unos animales Estos tipos son Inteligentes con cojones Y ellos están sacando Este disco Ahora De sacarlo Porque no se sabe De sacarle Un disco ahora Me imagino que vendrán Tan pronto Ahora el mundo Ya la vacuna Está corriendo Todo el mundo Está aproximando Que ya en verano Posiblemente O sea Una gira De estos dos animales Juntos Esto es a recoger A recoger dinero En saco O sea Estamos hablando Estamos hablando De que esta producción Se puede convertir En una de las producciones De ser ciertos Los dioses Y esto no lo digo yo Salen fotos Anuel y Osuna juntos De repente No es casualidad Anuel pone los dioses En su cuenta de Instagram Con la foto de su hijo De ser cierto El disco de los dioses Que por fin sale a la calle No sabemos cuándo De salir Este disco Se puede convertir En uno de los discos Más streameados Del 2021 Y desde ya Tempranito de enero Te lo puedo decir No hay duda No hay duda No hay duda Que va a provocar Otras uniones Claro que sí Porque tú no Haces discos Esto vuelvo y le digo Esto es lo que hace Bien al género El estúpido Que trate De hacer esto Como una competencia Versus otro artista O versus otros artistas Y que a la gente Le gusta poner siempre En competencia A los malditos Estrellas Que están Pasando por la música Ahora mismo Esto va a provocar Otras uniones Ustedes se imaginan Un disco Nicky Yank Yank Que no tienen Nada que competir Contra esta gente Ustedes se imaginan Un Nicky Yank Yank El Triángulo El Triángulo Los Tres Reyes Magos O Los Tres Reyes Magos Una locura Una locura Otro disco Otro disco Que también muchas personas Por lo que yo he escuchado Un disco entre Don Omar Y Diego Calderón Que hay muchas personas También Pidiendo entre ellos Que eso se quedó Claro que sí Que nunca se hizo Claro que sí Ustedes se imaginan eso Lo que provocaría Lo que provocaría En el género Yo creo que esto Hace falta J Balvin Y Y Y Y Y Y Y Y Lo hicieron Y fue un álbum Y fue un álbum De respeto Nominado para los Grammys También Sí Ambos tenían su nominación De su disco Y la nominación de Oasis Esto Esto provocaría Para mí En el año 2021 Porque si arranca En esta fecha Yo creo que pasa Para las nominaciones De los Grammys Y tú me desmientes Yo creo que Que contaría Sí Puede contar Si está en enero ¿Verdad? Pues no sabemos Si está en enero Cuenta Los Grammys En noviembre Los Grammys Sí Pero veré Si cuenta Si cuenta Yo creo que Si Entiendo que sí Porque al principio Si sale Si sale En principio Poniendo que sale enero Contaría Y veríamos Un par de este año Exacto A un Enoch A un Enoch Nominado con los dioses También Sí Algo parecido Difícil Y difícil ahí Esto Y hay que ver Cómo ellos vienen Y si deciden Hacerlo atrás Bien Y si deciden Hacerlo variado De todas las De Es mejor todavía Yo voto que Yo voto de salir Este disco Yo voto que Si va a haber trap Obvio Pero voto que Será más comercial Que otra cosa Ojalá Ojalá Y obviamente Porque si fuera trap Le hubiesen puesto Los dioses del trap Sí, sí Creo que Dejarlo a los dioses Es Bueno Es que Estratégico Es que no sabemos Primero si viene Correcto Ojalá Y no sabemos Si en Instagram Está arriba A los dioses del trap Entiendo Tampoco Exacto Fantacuca Robert trajo algo Bien Que yo estoy Ahí con él Él mencionó Lo de Bad Bunny Y Anuel Pero Pero Como que es más atractivo Ozuna y Anuel Y yo estoy de acuerdo Con él Es como Como lo que pasó A mí me llamó mucho la atención Balvin y Bad Bunny Me encantó eso O sea que para ti Coyote El junta entre Ozuna y Anuel Es más duro Que el de Bad Bunny y Anuel Sí Para mí es como que Me llama Me llama más la atención Me llama más la atención Me llama más la atención Y Pero Y lo miras así Tú me decías eso mismo Cuando yo oí Bad Bunny Y Balvin Yo dije Ah traje combinación Esa me gusta ¿Me entiendes? Esa me llamó Como que tú me dijeras Balvin y Ozuna Y yo te decía No me gusta más Balvin y Bad Bunny Pero eso Si tú me dices Anuel Y Ozuna Y me gusta más esa combinación Que ver Escuchar a Anuel Con Bad Bunny ¿Tú sabes lo que pasa? Soy bien durísimo Soy bien durísimo Pero me gusta más Ese junta de Anuel y Ozuna Lo que pasa es que Lo que pasa es que Tú tienes un Ozuna Que te tira unos coros Súper cabrones ¿Entiendes? Y yo no estoy diciendo Que los otros no tienen Coros cabrones Pero realmente El Special Edition de Ozuna Esa combinación de voces Esa combinación de voces Es muy dura Igual pasó con Bad Bunny Y pasó pasó con Bad Bunny Y Balvin Por eso fue tan exitoso Claro Por esa combinación Lo duro que va a estar De este disco Es que Anuel también Ya empezó a cantar Y eso es Lo que le va Yo me imagino Los coros combinados En un coro comercial De Anuel Y Ozuna Y Ozuna Debe ser increíble En una época Que Anuel era El coro full Hasta que Wissing también Le metió al flow coro Y eso provocaría A que la nueva generación También hiciera inventos Como este ¿Tú te imaginas? Yo aquí Fantaseando Un EP de J.Cortez y Raúl Pongámonos a inventar No, no Yo me voy más J.Cortez Dime otro J.Cortez con Mike Tower J.Cortez y Mike Incluso él lo dijo Dijo aquí En la entrevista De nosotros El palabreo Yo no oigo mi música Cuando sale Pero no puedo dejar De oír la de J.Cortez Y todos los palos Que hace J.Cortez conmigo Yo los oigo Sí, lo dijo aquí Lo dijo aquí No lo ha dicho En más de ningún lado Lo dijo aquí En el palabreo Eso es así Eso sería otra combinación Pero yo fantaseando ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Ok, vamos a hacer esto Wisin y Ander Sion y Lennon Un EP Me encantaría Me encantaría Me encantaría Un momento Incluso vos tuvieron Hasta guerra Un momento Como una tira de heridas Tú sabes Cuando eran más jóvenes Sí, me encantaría Ese junte No hay duda Wisin y Ander Sion y Lennon Un EP Sí, sí, sí O sea No, olvídate de eso Un EP Vamos a poner Otro así Otro Un EP Sechi y Don Omar Pónganse A imaginarse Ahora que ellos Subieron una foto De ellos juntos Que viene un tema De ellos dos Que viene un tema De ellos dos Y tuve la oportunidad De oírle un cantito De la parte de Sechi No oía a Don Y el tema Está ridículo Sí Pero imagínense Un EP De Sechi y Don Omar Buenísimo sería Esto La gente tiene que dejar Las huelebicherías En los comments Tratando de poner En contra a la gente Gente, escúcheme esto Usted hoy es fanático De este género urbano Porque este género urbano Con todo y tiraeras Con todo y contronazos Entre artistas Siempre hay la esperanza De que lleguen Y se unan Y hagan palos Y que estas generaciones De ahora Tienen la oportunidad De escuchar Combinaciones Del género urbano Que otras generaciones De antes No podían escuchar Con sus favoritos De los top Entiéndase Los 80 Los 90 Eso Hoy en día Que se da eso Pero mira esa foto Mira eso Está con videovoces Está con videovoces Esto va a ser una O sea si Don Omar Tira como tiene que tirar Esto va a ser O una Eso va a ser Agárrense que pueda Eso sí Bueno Eso va a ser Eso va a ser grande Mira Grande Yo Una vez estoy intercambiando Palabras Con 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 un tipo Que sabe con cojones De música Este Y Y Más que de música De cómo se mueve todo Y me estaba Me estaba comentando Y Básicamente En mi línea de pensamiento Realmente A A nadie le conviene Que Artistas grandes Fracasen Te voy a explicar Lo voy a poner aquí A mí me conviene Que la gente Que hace Podcast En YouTube En mi país Tengan éxito ¿Por qué? Porque si ellos Tienen éxito Obligatoriamente Yo tendré éxito Porque viene un tráfico De gente Que los vio ya ellos Y se quedan con ganas Y hambre De ver otro contenido Por eso A mí A mí Yo me alegro del éxito Y aunque la gente Puede dudar De todo lo que quiera Te lo juro De todo corazón Me alegro del éxito De los demás podcasts Que están alrededor De nosotros Aquí en PR Y así Y de repente Que un artista De la talla de Osuna Anuel Bad Balvin Tenga un fracaso Un foul No le conviene Al cantante Al lado Porque es tráfico En Spotify Que no está Ya consumiendo Ese artista Y tú puedes decir Ah pero está Consumiendo a otro No necesariamente Muchas veces Cuando uno Deja de estar Enfiebrado de algo No tan solo Deja de estar Deja de consumir Eso Incluso Deja de consumir La plataforma Donde estaba eso Y Y tú Realmente Que Osuna Que Anuel Que Bad Que Balvin Yankee Tengan éxito Y que todos Estén En una misma Plataforma Le aseguran Éxito Por ejemplo Este es el ejemplo Raúl Alejandro Sale una semana Antes Del disco De Bad Bunny Los números De Raúl Alejandro De su último disco Son increíbles Cuando sale Ridículo Cuando sale el disco De Bad Bunny Obviamente Se fue todo el mundo A escuchar el disco De Bad Pero ahí estaba Ese tráfico de gente Con Bad Bunny Y de la noche A la mañana En los playlists Se iban a encontrar Con Raúl Se encontraron con Raúl Y pam 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 Y fue una cadena De cosas Y fue una cadena Y eso es bien importante Por eso Cuando usted se pone Medio rascabicho Y se pone a Empezar Con la competencia Y este podcast Es y lo que hiciera Lo que hice aclarar Desde el principio Este disco de los dioses De salir Es un disco Que se está anunciando Hace años Y no es un disco Para unir a dos Estrellas de la música humana Para competir con nadie Es simplemente Nada Para ellos Para ellos mismos Hacer este junte Para complacer a los fanáticos Y ellos seguir teniendo El éxito Que están teniendo Hoy día Juntos Y separados Más nada A todo el mundo En la industria De la música Le conviene Que todos los artistas Tengan éxito Porque si hay un foul La industria Y el género Se puede afectar Yo Lo estoy hablando De una persona conocedora Mario V.I. Que es mucho más conocedor Que yo El coyote También está ahí Y Robert Me pueden decir Si estoy equivocado Si o no Si no Tiene mucha razón Tiene mucha razón Ahorita Mario Trajo un ejemplo De lo del merengue Y eso fue una de las cosas Cuando el merengue Empezó a colapsar Con algunos grupos Como no había Ya no era atractivo Pues por eso La gente dejó De consumir el merengue Porque tú dices Pero ¿Y dónde está esa gente? No Dejaron de consumirlo Y tiene mucha razón Una vez La gente No quiera consumir A un artista O al otro Porque ya los grandes O los que más gustaban Ya la gente No le interesa Pues deja de consumir Todos los demás Eso es muy cierto Eso es muy cierto Y eso pasa Tanto en la música Como en otro negocio Ahora tú vas Para un centro comercial Donde dice Hay solo una sola tienda Tú no vas a querer pararte ahí A menos que No vas a querer pararte Aunque tú ibas Para esa tienda Mente de acuerdo Claro Aunque tú ibas Por esa tienda Buen ejemplo Buen ejemplo Buen ejemplo ¿Tú no quieres ir a un mall? No, no Eso pasa en el balonceto En el balonceto Por eso la preocupación De cuando LeBron James De darle Vele Y usó el ejemplo De la NBA Y por eso estaban buscando A que si Zion William Que si ¿Cómo se llama? Giannis Todos esos chamacos Este El otro Luca ¿Cómo es? Luca Donch Por eso Querían empujarlos también Con el Con el Con la fuerza De LeBron Cuando se les retira LeBron El balonceto No caiga Claro Que continúe Porque hay Como 10 Hay 10, 11 jugadores Que llamaron la atención Por eso es lo mismo En la música En la música Es como estábamos hablando Y Molo tiene razón Sí Pues sí A la que un artista O dos O tres O cuatro Dejen de ser atractivos Por más que hayan 10 más Se cae Se cae La ¿Cómo se llama? La ficha Como las fichas de Domino Es cierto Y por eso es que La música urbana Por eso la música urbana Va a seguir Por cosas como esta Y van a seguir pasando Cosas como esta Como el junte De lo que pudiera ser Un álbum de Anuel Y Ozuna Sé que dijimos varios Este Molo Pero sería bueno Después hacer un podcast Aquí hablando así Que cada uno Nosotros traemos Cinco juntes Que nos encantaría Oír Nati Karol Nati Karol Nati Karol Bueno Claro Nati Karol Se llama así mismo Tú te imaginas un álbum Nati Karol Nati Karol Nati Karol Nati Karol A mí me gustaría Fíjate Y hablando así Este Pero está programado Para después Este papi Anótalo Anótalo Antes que se me olvida Coscuyuela y Farina 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 Coscuyuela y Farina Colombiana Eso está duro Sería cabrón Una mujer y un hombre Chanteando y versiando Como hace Marín Eso estaría bien Duro Que está pendiente El disco de Alcán El de Arca y Farina También Que viene por ahí Eso sería bueno Un palabreo Eso Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A mí A mí Yo estoy enamorado De 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 Como Farina Canta O sea Me encanta Como chantea Me encanta Cuando le mete El freestyle El rap Emitir Y tú sabes Que sería Un álbum De Prince Roy Y Romeo Sería duro Bueno Es más complicado Pero sería duro No es complicado Tampoco tanto Pero Ustedes Imagina Son los únicos Dos bachateros Que han mantenido El urbano En la esencia Imagínate Un pre-sore Sí 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 En un EP No hay duda Vamos a Ok El corillo que nos está viendo Aquí en el palabreo Hagan su asignación Sí Hagan sus Hagan sus cinco juntes Que les gustaría ver De unos EP Que vengan Sus cinco juntes Para que cuando Nosotros subemos Ese palabreo En los comentarios Usted ponga los de usted Y nosotros Y estar jugando Y toda la cosa Incluso Vamos a ver Si lo podemos hacer live Para que usted En los comentarios En el mismo chat Nosotros podamos leer Los comentarios En el chat En eso Lo hacemos en vivo No así como Estamos ahora Que no estamos en vivo Que esto lo grabamos Hace un rato Pero para que la gente Tenga la oportunidad En el chat De comentar Y toda la cosa Y mandarle salud Al corillo Que nos ve De todas partes del mundo En el palabreo Y nosotros decir Wow Ese sería bueno No lo teníamos nosotros En la lista Sería bueno Sería bueno Oye analizamos también Los más que nos mencionen Y nosotros digamos Mira que muchos Nos están pidiendo tal junte Sería bueno también Me encanta Sí, sí Estaría duro Duro Esa es la que hay Coro Así que oye Realmente Realmente Queremos leer sus comentarios De todo lo que está pasando Con Anuel Y Ozuna Este junte Realmente los ven esperando La realidad De caso es que todos los comentarios Si yo me dejo llevar Por la cantidad de likes Que tiene esa foto Y la cantidad de comentarios A nivel de todas las plataformas digitales Estamos ready Mario B.I. PR Esa es la que hay en Instagram El Coyote Show En Instagram Fantacuca PR En Instagram Mi cuenta es YoSoyMolusco En Instagram En la que está verificada Esto es otro palabreo Más Corillo Zumba Rompiendo 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 Los comentarios Activa Tienes la que hay Tienes la que voy a empezar El Coyote Show El Coyote Show